Hola, buenos días. Estamos en este segundo día de IMTS. Nos acompaña esta mañana Mirko Merlo. Él es el presidente de Ceratisit para la región de las Américas, que incluye, por supuesto, México. Y esta mañana queremos hablar con él de grandes anuncios que hizo Ceratisit esta mañana. Iniciando primero que todo, buenos días, Mirko. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y la primera pregunta sería, en esa estrategia que nos está anunciando Ceratisit de penetrar fuertemente en el mercado de las Américas, ¿qué rol tiene México como uno de los principales productores de productos para la industria metalmecánica? Estratégico. Estratégico porque la cooperación México-Estados Unidos es muy fuerte, especialmente en el sector automotivo. Estratégico porque yo creo, de verdad, que México es uno de los países con un potencial futuro más interesante. El coste es bajo, la productividad es muy alta, hay una tecnología muy buena, personal cualificado, que es un grandísimo problema en China, por ejemplo, y una gana de llegar a sucesos, a metas, de hacer algo un poco mejor de los otros, ¿no? Que es algo que no se puede comprar. Exacto. Se llama chispa en España, no sé cómo se llama en México. Se entiende. Vale, y también nos comentaron hoy de una apuesta que está haciendo Ceratisit por sustentabilidad, ya han avanzado mucho en el tema de reciclabilidad, de sus herramientas para fabricar nuevos productos. Esa estrategia, ¿cómo se trasladaría a nuestro mercado que tiene unos retos diferentes en materia de reciclaje y de sustentabilidad? Nosotros creemos que sustainability tiene que ser una prioridad en el futuro. Creo que es de verdad importante hacer con que las futuras generaciones puedan encontrarse con algo mejor de lo que tenemos hoy en día. Y si continuamos sin cambiar las cosas, evidentemente esto no va a ser posible. Entonces queremos ofrecer a los clientes en México el mismo programa, el mismo concepto que vamos a ofrecer a los clientes americanos. O sea, recycling, vamos a entregar productos, pero también vamos a recoger productos y los enviamos a la planta americana a donde podemos hacer el recycling completo. Estamos organizando evidentemente todo el sistema porque el proceso es un poco complejo y hay que pasar de México a Estados Unidos. Y esto es algo burocrático que tiene que ser solucionado, pero en principio el concepto es igual. Perfecto. Y la última pregunta sería que nos hagas un resumen de cuáles son esas principales novedades de producto con las que Seratis y te está presentando en esta edición de IMPs. Muchísimas, muchísimas. Yo creo que una de las más importantes es el recubrimiento con tecnología Dragon Skin. Yo creo que hoy en día, incluso en términos estatísticos, el recubrimiento nos permite llegar a un incremento de productividad de un 50% en el promedio. Entonces, esta es la tecnología llave de los últimos años en Seratisit y es lo que de verdad probablemente va a tener el impacto máximo también en términos de resultado. Después completamos el programa Aerospace, completamos el programa Automotive. O sea, no se puede hablar de grandísimas revoluciones porque como hemos dicho, estamos ofreciendo 100.000 productos en el catálogo. Entonces, hablamos de completar más de que entrar con familias nuevas o con programas totalmente nuevos. Perfecto. Pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto para nosotras acompañarnos en este relanzamiento de la marca, digámoslo así, en el mercado americano. A ver, hasta la próxima. Gracias.